Antes de iniciar con el vídeo, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna tienen en la mira el fichaje de Dive Cambindo. El técnico Ignacio Ambriz comentó que se busca a un elemento en un rango de edad entre los 25 y 28 años, que sea de capacidad comprobada y por eso ya hizo sus propuestas a la directiva del conjunto lagunero, que ya trabaja en el tema para tratar de tener tan pronto como sea posible los encargos de su timonel. Entre los que se manejan como candidatos está Dive Cambindo, delantero que pertenece al Cruz Azul, pero que está a préstamo con el Necaxa. El problema es que tendrían que esperar un torneo más o negociar con los rayos, lo que significaría desembolsar más de 4 millones de dólares. El colombiano tiene 28 años, está en el rango de edad que busca Santos Laguna, tiene gol, pues anotó 8 en el actual torneo para compartir la cima de goleo individual. Aún no hay una opción prioritaria para el entrenador de los laguneros, pero en el caso del colombiano Dive Cambindo, los guerreros tendrán que esperar por lo menos seis meses más para contratarlo, o bien, negociar con Necaxa una posible venta este verano, la cual excedería los 4.5 millones de dólares. Cambindo está cedido a préstamo con el Necaxa, pues su carta sigue perteneciendo a Cruz Azul, club que lo cedió con una cláusula de compra de 4.5 millones de dólares. Los rayos podrían hacer negocio con Cambindo, pactando una venta sobre precio, es decir, pactando la salida del colombiano por arriba de los 4.5 millones de dólares que pagarían a Cruz Azul. Por otro lado, y Santos Laguna. Harold Preciado ya negocia su fichaje con el Deportivo Cali. Aún a la espera de que se abra una segunda muestra que revierta el positivo en doping por el que fue suspendido a principios del 2024, el delantero colombiano, Harold Preciado, estaría negociando su fichaje con el Deportivo Cali de Colombia, esto a pesar de que mantiene contrato con los guerreros del Santos Laguna. De acuerdo al periodista argentino, Nahuel Ferreira, Preciado ha estado en conversaciones para retornar al Deportivo Cali, rumor que se fortaleció tras una publicación del propio goleador sudamericano. El Punta de Santos Laguna, Harold Preciado mantiene charlas con Deportivo Cali y subió en referencia a eso un posteo en sus redes sociales, también tuvo sondeos del fútbol argentino, mientras tanto espera por el resultado de la segunda muestra del doping. Futuro en espera. En el clausura 2024, Preciado participó en seis partidos antes de ser suspendido temporalmente, suficientes para que el cafetero marcara cuatro anotaciones. Preciado tiene contrato con Santos hasta diciembre del 2024 y está tasado en 7 millones de euros, por lo que perderían a un gran activo. El sudamericano llegó a Santos en febrero del 2022 tras terminar contrato con el Deportivo Cali, por lo que no representó un gasto extra. Santos pretendía renovarlo en este verano, pues en México había despertado el interés de varios clubes poderosos y se esperaba que su venta superara los 12 millones de dólares en el mercado de la Liga MX. Por último, Nacho Ambriz confirma que Santos Laguna va por cuatro refuerzos. Ignacio Ambriz, técnico de Santos Laguna, estuvo en fútbol al día para hablar de sus planes de cara al torneo Apertura 2024. Ahí confirmó que va por al menos cuatro refuerzos, principalmente para el ataque, y que este miércoles podría conocerse la lista inicial de transferibles. El estratega aseguró estar tranquilo, pues ya pasó la etapa de relevo y debe armar un rompecabezas consciente de la responsabilidad que tiene, basado en esos tres meses de trabajo que tuvo en el presente clausura 2024. Así que no empieza de cero. Me ilusiona trabajar con los jóvenes. Ayer platicamos con la directiva. Ya se tiene la estructura. Se ponen nombres de candidatos. Se borran y se ponen. En algunos se avanzan, otros no porque siguen en competencia. Todavía no tengo los nombres de los que se van. Estamos en ese estudio. Veremos situaciones de contrato. Mañana tendremos que dejar cerrado todo y quienes se vayan de vacaciones sepan su futuro. Aunque los movimientos se pueden dar más delante, explicó. Cuestionado acerca de las posiciones a reforzar en Santos, Ambrí fue claro al decir que va por un centro delantero. Trataremos de traer dos. También necesita un volante mixto que juegue por izquierda y derecha que en el uno contra uno pueda ayudar a resolver.